Fracción de un número. Primero bajamos la fracción, 5 décimos, D es multiplicación y ahora 46. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo. Ni 5 ni 46 se podría dividir entre 10, pero sí simplificar. Por ejemplo, 5 y 10 se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso entre 5 cada uno, 5 entre 5 es 1 y acá 10 entre 5 es 2. Ahora sí, 46 entre 2 ya es división exacta, así que el 1 de arriba baja con el por y acá 46 entre 2 es 23. Y 1 por 23, 23. Y listo, ahí termina.